Sequía provoca la muerte de peces en presa de Hidalgo, pues se han registrado temperaturas por arriba de los 35 grados Celsius, lo que ha provocado sequía y disminución de los niveles de agua de algunas presas. Tal es el caso de la presa requena, ubicada en el municipio de Tepeji del Río, donde hay cientos de peces muertos y además se espera que aumente el número de ellos. Esta situación afecta a Hidalgo tanto de forma ecológica y económica. Soy Cintia López, yo Influyo.